Muy buenas noches, estamos aquí en la bonita celebración de la peregrinación a los luchadores que le dan gracias por un año más de éxitos, un año más de proyectos y el día de hoy me encuentro con Black Silver, La Mestiza y Veneno Negro. Y pues el día de hoy me presento, yo soy el payasito Beto Beto, esto es directamente para Zabalazo GDL y pues el día de hoy ¿cómo se sienten? La verdad muy emocionados porque creo que es el primer año, porque yo es el primer año que asisto aquí y es un gusto y es un honor haber venido y a presentarme aquí con la Virgen de Guadalupe y darle gracias por todos los logros y por todas las bendiciones que nos da día con día y esperemos que este año que comienza sea mucho mejor, mucho mejor para todos y que la Virgen de Guadalupe nos siga bendiciendo día con día a todos y que bajemos con bien, es un milagro. Y pues yo creo que mejor agradeciendo a este bonito deporte que es la lucha libre mexicana que día tras día algunas veces se han olvidado muchas personas y que hay que fomentarlo a los jóvenes, que de hoy en día es mejor el deporte que otro tipo de cosas, ¿a poco no? Así es, más que nada la lucha libre es un deporte muy completo donde ejercita mucho lo que es mente, cuerpo y sobre todo espíritu, como ahorita lo estamos demostrando. Sí, y también tenemos aquí a mi compañero, ¿cómo se siente el día de hoy? Pues mira, yo más que nada agradecido, agradecido con toda el alma que me haya invitado el señor César Hernández que fue el organizador de aquí de esta peregrinación, le mando un abrazote a mi amigo César, el rufián de oro que digo, yo creo que por compromiso moral digamos que hoy es la primera peregrinación de todos los años que vamos a hacer, si Dios nos lo permite y como dice la vicepresidenta de Másquez Duarre, darle gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a Dios porque llegamos un año más y porque seguimos adelante. Gracias, cuídense mucho. Y ya por último, ¿nos pudieran invitar a toda la gente bonita que nos está viendo para que vean el programa de Sabadazo GDL? Claro que sí, gente bonita, Sabadazo GDL, no se los olvide. Por el Canal 4 a las 10 y media de la mañana. Así es, ahí los esperamos para que puedan ver este pequeño reportaje. Querido público, los esperamos este sábado a Sabadazo en Canal 4, es de su amiga La Mestiza. Es un honor estar con ustedes y que los sigan apoyando. Un abrazote y un beso. Ya lo saben amigos, Sabadazo, como dice, Sabadazo, 10 y media, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, estoy aquí con todos los mejores luchadores de Guadalajara y aquí no hay géneros, aquí es hermandad de lucha libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!